El que vaya para abajo, tiene que tener cuidado Tiene el carretero Duarte, tiene el carretero Duarte Tiene el carretero Duarte, tiene el puente Raúl La mamá de Enrique Blanco, a todo el mundo le decía Que mi hotel tuviera vida, que mi hotel tuviera vida El que no se moría Bueno 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 Dile que no De los santos Sí, mi colegio, mi colegio Bueno Música 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 Para nosotros continuar, entonces, queremos escuchar y sentir el ánimo de todos ustedes. Que se sientan bien fuertes, bien fuertes, la bulla, la gente de Gura, ¡oh! Terminamos esto y hacemos otro. Así es real. ¡Vámonos! ¡Súbalos! ¡Mira, muchachas! ¡Súbalos!